¡Ánimo! Solo son tres horas de sol, pero a cambio, seis años de regresarle la paz y la tranquilidad de este país. Gracias por aguantar el sol. Es mejor aguantar el sol que la maldita inseguridad que estamos viviendo. Ya no podemos más. Ya no podemos seguir permitiendo que nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros agricultores tengan miedo. Gracias Jalisco por estar aquí. Aquí empezó todo en Jalisco. Aquí me empujaron a que como ciudadana buscara ser la candidata de tres partidos, del PAN, del PRI y del PRD. Les agradezco a estos tres partidos haberle abierto la puerta a una ciudadana que lo único que busca es que este México salga de la pobreza. Ellos lo que quieren es que la gente se quede en la pobreza. Nosotros queremos que la gente salga adelante. Ustedes ya conocen mi historia. Ya saben dónde nací. Sí, sí bendí gelatinas y tamales con mucho orgullo. Y por eso sé lo que es venir de abajo. Por eso, por eso conozco este país como la palma de mi mano. Su servidora ha estado en Mesquití, en San Andrés Comiata, en Santa Catarina. Hace 23 años que llegué, no había energía eléctrica. Se creó la Comisión de Pueblos Indígenas para atender a los más pobres, pero realmente para atenderlo. En estos años de la Comisión se invirtieron mil doscientos millones de pesos en Jalisco para los más pobres. Yo les pregunto, ¿qué está haciendo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas aquí en Jalisco? Nada, nada. Porque ellos solo, solo piensan que con un apoyo económico que es necesario. Por supuesto que es necesario, pero son importantes los caminos, las universidades, los hospitales, los medicamentos. Y eso es lo que se ha abandonado en Jalisco. Se ha abandonado a la gente a su suerte. Basta de inseguridad en Jalisco. Tenemos que darle la vuelta a esta dolorosa situación. Así es que, ¿cómo está México? Les voy a hacer un resumen de las cosas que están mal. Ciento setenta mil personas asesinadas en este sexenio. Cuarenta y seis mil personas desaparecidas. Ellos creen que cambiando las cifras y desapareciendo de un plumazo, las familias van a recuperar la paz y la tranquilidad. Había ciento diez mil personas registradas y de la noche a la mañana dijeron que doce mil. Necesitamos acompañar a las madres buscadoras. Hoy Ceci, hoy Ceci me lanzó un reto. Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, y le lanzó un reto a la señora candidata de Morena y a su servidora para que acompañemos a las madres buscadoras a hacer una búsqueda. Yo le he dicho que sí, con todo respeto. La otra señora no va a ir porque tiene miedo. La otra señora no le va a dar la cara a las madres buscadoras porque ella dice que todo está bien. Ella dice que en México la gente está muy contenta. Yo les pregunto a las mujeres, ¿tienen miedo de que sus hijas salgan a la calle solas de noche? Claro que tienen miedo. ¿Tienen miedo de andar en las carreteras a ciertas horas de la noche? Claro que tienen miedo. Entonces yo le digo a Jalisco, vamos a cambiar la estrategia de seguridad, no tengan duda. Vamos a enfrentar a los criminales como lo sabemos hacer las mujeres, con agallas, con ovarios, con fuerza, con firmeza. No tengan duda, no los vamos a abandonar a su suerte. México tiene un gran abandono al campo. Gracias. Aquí están los campesinos. Yo les pregunto, ¿cuántos apoyos hay para el campo? Aquí están los de la CNC. Ustedes saben que desaparecieron financiera rural, que desaparecieron los apoyos para los seguros, los precios de garantía, desaparecieron los apoyos para compra de maquinaria. Hoy sabemos que es el año que más maíz hemos importado. Más maíz, más frijol, más arroz. ¿Qué va a pasar? No tenemos certeza de tener alimentos. Ahí es a donde tenemos que trabajar, en el apoyo del campo. ¿Y qué les cuento de la salud? El presidente cree que con una megafarmacia allá en Huehuetoca va a resolver el problema de los medicamentos. No tiene idea, no sabe lo que es. Está allá en Mesquití, hasta Santa Catarina. ¿Cuántas horas se hicieron? Imagínense si tiene un enfermo que se está muriendo. De aquí a aquí llega de la megafarmacia. Eso no es saber, no entender. Lo que necesitamos es que los medicamentos estén en las comunidades. Lo que necesitamos es que ustedes, si necesitan un medicamento y no se los dan, vayan a la farmacia de la esquina y el gobierno se lo pague porque por su culpa no hay medicinas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que haya medicinas de manera inmediata. Tenga la certeza que como ingeniera sí sé resolver los problemas. Veo un México donde nos prometieron que a partir de diciembre, miren, la refinería de Dos Bocas la inauguraron en junio de 2022. En 2022 inauguraron la refinería. Y en junio de 2023 dijeron que para diciembre estaría produciendo 170 mil barriles de petróleo diario. Estamos en enero. El presidente dijo, y se lo digo aquí a su cara, porque se lo van a decir, que cuando estuviera la refinería funcionando, la gasolina iba a bajar de peso. Es más, primero dijo que iba a costar 10 pesos. Eso lo dijo. Pero hoy dice que no, que no se acuerda. Claro que prometió que iba a bajar la gasolina. Pues la mala noticia es que la refinería de Dos Bocas se ha gastado 240 mil millones de más, de más, de más. Esos 240 mil millones son los que le han quitado a las madres que tienen niños con cáncer. Ese dinero se lo quitaron a las escuelas de tiempo completo. Ese dinero se lo quitaron al Seguro Popular. Ese dinero se lo quitaron al campo. Ese dinero se lo están robando. Bola de bandidos. Porque nadie, nadie hace una obra a tres veces su valor. Y al día de hoy no tenemos ni gasolina a 10 pesos, ni refinería de Dos Bocas funcionando. Por eso se van a ir. Porque son unos rateros y son unos ineptos. Por eso, por eso vamos a cambiar de gobierno. En el tema... Ya dijimos seguridad. Ya dijimos salud. ¿Qué creen que está pasando en educación? Perdimos 10 años en calidad educativa, en enseñanza. 10 años. Y dice el presidente que es que nos miden con indicadores neoliberales. Bueno, los jóvenes van a ir a trabajar en empresas globales. Aquí estas empresas de tecnología no les preguntan en qué escuela vienen. Les preguntas, ¿qué sabes? 20 años perdimos en matemáticas. 20 años en matemáticas. Por eso necesitamos recuperar al gobierno para apostarle a la educación. Campo, educación, salud, seguridad. ¿Y qué tal el costo de la comida? ¿Qué tal la inflación? ¿Qué tal el costo del aceite, del frijol? ¿Qué tal el jitomate a 60 pesos ahora en diciembre? No alcanza. ¿Y de qué sirve que den la pensión si con eso tienen que comprar los medicamentos? Por eso vamos a cambiar. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es muy sencilla. Lo que sirve se queda. Los programas sociales se quedan. Que no los engañen. Y los vamos a mejorar. Porque además de la pensión de adultos mayores, va a haber medicinas, atención médica, prótesis dentales, cirugías para los ojos. Y vamos a tener que los adultos tengan una buena calidad de vida. Que los niños, además de su beca, tengan estancias infantiles. Tengan escuelas de tiempo completo. Tengan vacunas. Tengan tratamientos contra el cáncer. Hoy los niños, los niños la pasan mal porque quitaron los comedores en las escuelas. Por eso tenemos que voltear otra vez a esos programas que sí apoyaban a la niñez. Y los jóvenes, se los digo desde aquí a los jóvenes. Allá presentan un proyecto del pasado. Del combustóleo. De ese proyecto que mira atrás. Nosotros queremos energías limpias. Nosotros queremos un país donde el costo de la energía sea barata porque es solar. Si alguien de aquí tiene celdas solares, sabrá que solo paga 50 pesos al mes. Pero el que no tiene para comprarlas, pues se tiene que chutar 300, 400 pesos de energía al mes. Eso es pensar en el futuro. Nosotros queremos que los jóvenes tengan una visión de futuro. Por supuesto que está bien el programa de jóvenes construyendo el futuro. Pero solo les dan 12 meses de apoyo. ¿Y luego qué sigue? Nosotros queremos que aprendan inglés. Queremos que aprendan a programar. Que tengan habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial. Queremos que los jóvenes tengan una competencia laboral para que puedan tener un buen empleo. Nosotros queremos que los jóvenes tengan futuro y no que solo reciban un apoyo y no puedan realmente construir ese proyecto de vida. Queremos que los jóvenes hagan deporte, estén en la cultura. Hoy este gobierno abandonó la ciencia, abandonó a los deportistas, abandonó a las mujeres, abandonó a las mujeres. Entonces, nosotros queremos seguir con los buenos programas, pero mejorarlos. Lo que está más o menos, lo vamos a mejorar. Aquello que más o menos funciona, por ejemplo, el tema de la economía. No está del todo mal, pero no acaba de estar bien. No crecemos económicamente y este país tiene que crecer para que haya buenos empleos. Y de plano, lo que está mal, lo vamos a cambiar. ¿Qué está mal? La seguridad. ¿Qué está mal? La salud. ¿Qué está mal? La educación. Ahí vamos a cambiar. Por eso los necesitamos. Aquí hay dos opciones. Una es claudicar. ¿Quieren claudicar? ¿Quieren doblarse? ¿Quieren vencerse? ¿Quieren obedecer? ¿Quieren que siga la mala política de seguridad? Claro que no. Y la otra opción es innovar. Es pensar en el futuro. Es emprender. ¿Cuántos de aquí, si tuvieran la posibilidad de recibir un apoyo para emprender un negocio, lo harían? ¿Cuánto les gustaría tener su propio negocio? Vamos a apoyar a la gente que trabaja. Vamos a apoyar a los emprendedores. Vamos a apoyar a los que estudian, a los que se esfuerzan para que salgan adelante. Nosotros queremos una clase media fuerte. Una clase media que trabaje y que salga adelante y que no regrese a ser pobre. Ustedes son esa clase media que lucha, que se esfuerza por sacar este país adelante. Van a contar con nosotros. No es justo que pagando seguro social no tengan atención médica. No es justo que tengan que pagar gasolina de 26 pesos promedio. No es justo. Y eso sí que lo tenemos que cambiar. Y el futuro son los coches eléctricos. Nosotros le vamos a apostar al futuro. Nosotros le vamos a apostar a la innovación y al desarrollo y a los empleos bien pagados. Y Jalisco tiene una gran oportunidad con la relocalización de empresas que se llama el NIR Shoring. Pero Jalisco tiene que ser un Estado seguro. Jalisco tiene que tener energías limpias. Jalisco tiene que tener más apoyos para la educación. Por eso les pido su apoyo. Les pido que vayamos juntos con Laura. Laura es una mujer chingona, entrona, trabajadora, que nos va a apoyar. Y claro que queremos una diana para Guadalajara. Tres mujeres les vamos a demostrar que podemos cambiarle el destino a Jalisco. A los jaliscienses les va a ir bien. La esperanza ya cambió de manos. La esperanza ahora nos pertenece. Pero necesitamos que trabajen. Allá hay una elección de Estado. Allá tienen todos los millones. La candidata de Morena es la candidata de la oligarquía. La candidata de los millonarios. Se quejan de seis espectaculares que hay en Jalisco. Y no se quejaron de más de diez mil espectaculares que pusieron durante dos años en su pre-campaña. De los cientos de camiones. De los miles de barras. De eso no se quejan. Y esos son actos anticipados de campaña. Nosotros no tenemos los millones, pero hoy tengo los millones de corazones de ustedes. Yo tengo sus corazones. Quiero que me acompañen. Porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Y vamos a cambiar este país. Juntos lo vamos a hacer. Hasta la victoria. Yo hoy les ofrezco la victoria. Acompáñenme a sacar este país adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra amiga Xochitl Gómez. Presidenta. 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 Presidenta.